Música Decidí estudiar Ingeniería Logística porque desde muy pequeña me gusta planear, organizar y ser el líder de mi equipo. Entonces esta fue la mejor opción para mí. Por el gran auge que tiene, ya que la logística está en todas partes. Por la flexibilidad en las áreas de trabajo, ya que englobe áreas como comercio, mercado técnico y servicio al cliente, uniéndolas todas en una misma carrera. Música La carrera consiste en obtener una materia prima, transformarla y llevarla al cliente final. Todo lo que tenga que ver relacionado con cadenas de suministros, manejo de inventario, distribución, eventos masivos, entre otros. Los primeros semestres ves cuestiones de ingeniería, no te preocupes, no llevas tantas matemáticas. Y los siguientes semestres, cuestiones administrativas. Música Por la gran visión que tiene como institución y además de que le otorga al estudiante todas las herramientas necesarias para emprender de forma óptima al terminar su carrera. Me gusta Libero Puebla porque te prepara de manera profesional y además de manera humanista. Y no solo eres el mejor del mundo, sino el mejor para el mundo. Música Con la logística se puede trabajar en cualquier organismo público o privado con la finalidad de hacer más eficientes los procesos de almacenamiento, producción y distribución. La logística se encuentra en todos los días de tu vida. En el campo laboral puedes desempeñarte en una empresa en áreas como logística, producción, comercialización, administración o transporte. Siendo específico, se encuentra en la industria automotriz, en la industria de servicios y en el área de tráfico internacional. En un futuro me veo trabajando en la industria alimenticia o en la organización de eventos masivos. Me veo teniendo mi propia empresa, siendo un gran consultor de calidad. Yo me veo en un futuro en la dirección de planeación o operación logística de alguna empresa nacional o internacional. Música Música Música